Hola, soy Camila y soy de la sala de lectura La Pirinola, y el día de hoy les vengo a recitar el poema Huele de Noche de Elena Garro. No queda del jardín sino la noche, donde la rosa que ilumina del cielo, del aretillo, sólo el humo de nubes incendiadas, y del granado, la huida de sí mismo, al centro de la grana, una alta estrella vigila, un mar pálido avanza por la casa, los párpados se caen, la fuente de los sueños despierta a Blanca en el jardín, no queda del jardín sino la noche, no queda del jardín sino el fantasma, pálido golfo de perfume lo oscuro lo rodea, el viento que lo toca se contagia, sonámbulo, reparte sueños en la casa, presagios de otras lunas, un ángel líbido sin alas se sienta entre sus ramas, no queda del jardín sino el fantasma, blanco misterio de la noche, tenebroso perfume, racimo melancólico, presagio de la sombra, reflejo de la luna que te mira, tu aroma cueva en la ausencia de la tarde, el balanceo de tus ramas originan a la noche, entonces el juego queda roto, recogen a los niños, huye del jardín hacia las sombras, tus flores se estañan, se deshojan hipnóticas, extraños abanicos del perfume, se balancean sonámbulas, llegan los ángeles nocturnos, y tú entre ellos, velando del jardín, permaneces flotando hasta las auroras, fantasmas del jardín nocturno, florecen en las sombras, te buscas en el cielo, te reconoces en la luna, abres indiferentes tus sonámbulas ramas, el viento se detiene entre ellas, nos das el olor de la noche, rama oscura, tus flores blancas deshojan perfumes y presagios, la noche te rodea, un ángel pálido te mira, gracias por su atención. Gracias por ver el video.